Bienvenidos a esta fase de entrevistas. Permítanme presentar, soy servidor Luis Amolcán Mancherojas, jefe de la Unidad Técnica de Fiscalización. Para esta serie de rondas de preguntas nos acompaña también la consejera Patti Lozano Sanabria y la maestra de Libet Álvarez Rodríguez, titular de la Unidad de Transparencia. La finalidad de esta entrevista es para conocer básicamente competencias profesionales. En primer turno será su servidor en preguntarles. La pregunta única para ustedes es la siguiente. Ahorita les digo el orden de participación. En sus anteriores trabajos o en su trabajo actual, ¿qué han hecho ustedes cuando comprueban la falta de valores éticos o falta de integridad dentro de su equipo de trabajo? Adelante, Guadalupe. Debemos atender a los principios rectores de cada institución que nos regimos. Es una conducta no apropiada dentro de la dependencia que nos encontremos. Dime algunos valores éticos, Guadalupe. Por favor. La confianza, la responsabilidad, la ética, el profesionalismo, el respeto. ¿Algo más? El respeto. La persona no presenta los valores y respeto. Lo primero es platicar con esta persona, hacerle ver dónde está fallando en sus valores y si sigue insistiendo, si persiste la conducta, aplicar el reglamento. Aplicar porque es importante que todos los valores se lleven a cabo para poder estar en armonía todo el trabajo que se está llevando a cabo. Eliseo, comentas de respeto y otros valores. Dime otros valores, ¿cuáles son? Claro que sí. Para mí uno de los más importantes, obviamente, es el respeto. Considero también la lealtad al equipo, al trabajo. Considero muy, muy importante la responsabilidad porque todas las personas cuando trabajamos bajo esos principios podemos realizar un mejor trabajo, un mejor proyecto, una mejor actividad. Muchas gracias, Eliseo. Consejera, ¿podría cuestionar a la persona una vez que se incorpore para darle su derecho? Claro que sí. Sí, buenos días, contador Samuel. Le comento que Julio César me está comunicando con él, pero me manda su número de teléfono. Esperamos un minutito. Si quiere, seguimos adelante, ya que se incorpore, lo retomamos, si no tiene inconveniente. Perfecto, perfecto. Con gusto, consejera. Entonces, con todo respeto, daría el uso de la voz a la consejera Pati para que realice su pregunta. Muchas gracias, contador. Bienvenida a Guadalupe, bienvenido a Eliseo. Gracias por su interés y su participación. Les haré una pregunta, les pediría que me la contesten de manera concreta, por favor. La pregunta va encaminada a si me pueden compartir de su último trabajo, cuál ha sido su mayor logro profesional, por favor. Empezaría con Eliseo y después con Guadalupe. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, actualmente laboro para una universidad, soy docente, de los logros principales que he obtenido. Bueno, a raíz de esta pandemia, tenemos que trabajar de manera remota. Eso nos está obligando a usar nuevas herramientas de trabajo. Nos está obligando a aprender nuevas técnicas de enseñanza, de aprendizaje. A partir de este momento, pues también con las videollamadas, cómo enseñarle a un alumno. Para mí esto ha sido un logro que puedo destacar porque estoy aprendiendo cómo comunicarme con ellos de manera remota con diferentes técnicas que necesitamos aplicar para que ellos, los alumnos, también puedan aprender y captar toda la información que estamos mandando desde esta distancia. Gracias, Celica. Y una pregunta más. Cuando tienes una meta ya fijada en particular y tú has hecho alguna modificación, ¿a esta meta se ha logrado alcanzar? Claro que sí. Para mí de las metas más importantes que he cumplido es que fui vocal ejecutivo del proceso pasado. La verdad fue un esfuerzo grande, fue una meta que me planteé. Fui capacitador, fui personal de junta hasta poder llegar a ser vocal ejecutivo. Son las metas que me he planteado y que afortunadamente se han podido lograr. Gracias, Eliseo. Guadalupe, te escuchamos con la primera pregunta, por favor. Bueno, mi último empleo, actualmente no laboro, pero dentro de mi último empleo fungí como secretario técnico. A mi cargo se encontraba el presupuesto y el logro de metas a nivel profesionalización del personal. Estaba yo adscrito a la Dirección de Seguridad Pública. Afortunadamente es un orgullo decir que duplicamos el presupuesto para el municipio en el cual laboraba y se profesionalizó más del 80% del personal adscrito. Para mí, en lo personal fue un logro porque logramos cumplir metas y sobrepasamos las metas por anualidad. A título personal, derivado del área en la que me desenvolvía, inicié la maestría en Derecho Penal, que ha sido también uno de mis logros profesionales como tal. Soy una persona de retos, me gusta lograrlos, alcanzarlos y como tal, trabajar en ellos para poder lograrlos. Gracias, Guadalupe. Y otra pregunta también. Cuando hay algún proyecto y hacen establecidas ciertas metas que de repente cuando las cambian y tú no estás de acuerdo con este cambio, ¿cómo reaccionas? Nos debemos a una institución. De acuerdo a los lineamientos a los principios rectores de cada institución, debemos de ser objetivos. Nuestra opinión subjetiva no tiene que interferir en nuestro ámbito profesional. Como le reitero, debemos de apegarnos a los lineamientos y a la normatividad aplicable en el ámbito que nos desempeñemos. Muchas gracias, Guadalupe. De mi parte sería cuanto, contador. Gracias. Muchas gracias, consejera. Ahora tiene el uso de la voz, maestra Lilibe, por favor. Muchas gracias. Yo iniciaría con Guadalupe. Por favor, Guadalupe, menciónanos un ejemplo de algún empleo anterior en donde te haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión ante alguna situación. Explícanos cómo lo resolviste, por favor. Afortunadamente, hasta el momento no he tenido que tomar una decisión en la cual implique tener que ser imparcial. Mis funciones han sido operativas. He trabajado como capacitador electoral. En la parte jurídica, trabajé como prestador de servicios profesionales y no hubo injerencia o en alguna situación en la que me tuviera yo que ver vista a ser imparcial. Ok. ¿Y ha existido alguna normatividad con la que no estés de acuerdo? ¿Qué hiciste al respecto? Afortunadamente, hasta el momento me he desempeñado de manera muy objetiva, con apego siempre a los principios, rectores y a la normatividad jurídica aplicable. Bien. Eliseo, la misma pregunta, por favor. Explícanos. Comentaron acciones deportivas en materia de prevención. A nivel local fue un logro porque logramos la participación de muchos jóvenes. Se instauró una carrera atlética y demás actividades recreativas, logrando como tal la inserción de la juventud en actividades recreativas. Gracias, Guadalupe. ¿Cuál fue tu participación específica en ese proyecto? Me tocó elaborar el proyecto como tal y la programación de acciones y ejecutarlas también. Muchas gracias, Guadalupe. De mi parte sería cuanto, contador. Gracias. Su micrófono, por favor, porque no lo escuchamos. ¿Me podría autorizar para volver a preguntar a Guadalupe y Eliseo? Claro que sí. Adelante. Gracias. Muchas gracias. Me han comentado de los valores éticos que debe de observar alguna persona, de aceptación. Yo les preguntaría primero a Guadalupe y después a Eliseo. ¿Ustedes llegarían a la exclusión de un compañero por faltas en el cumplimiento de valores éticos? Guadalupe, por favor. Retomando algún cargo como servidor público o como servidor electoral, en el caso que nos ocupa, no debemos de ejercer ningún tipo de discriminación en ningún tipo de persona. ¿Qué haría usted para no llegar a la exclusión? Como primer término, me acercaría a la persona. Y lo invitaría a que retomara y encauzara su conducta o su actuar conforme a los principios que nos rigen en la institución que nos encuentremos. Muy bien, Guadalupe. En su caso, Eliseo, ¿cuál sería su punto de vista para manejar la exclusión por falta de valores éticos? Bueno, creo que lo primero y lo más importante también es tener la comunicación con esta persona, comentarle cuáles son los valores que nos están rigiendo en ese momento, los trabajos que se están considerando. Si esta persona nuevamente incide y no quiere trabajar con los mismos valores, considero importante que no se excluya. Sin embargo, se advierta que está en las posibilidades de que se ha excluido del trabajo, del equipo o de las actividades que se están realizando. Es muy importante que en un equipo haya unión, que haya valores, para poder lograr todos los fines que se están queriendo alcanzar. Muchas gracias, Eliseo. ¿Sería cuánto, consejera? Por el momento, no sé si pudiéramos esperar unos minutos por si se incorpora la persona. Yo creo que ya sería así. Podríamos darla por terminada, contador, sin ningún problema. Ok, perfecto. Muchas gracias. Pues agradecemos a Guadalupe y Eliseo su participación, el interés por estar en este proceso de elección. Les pido estén atentos con la publicación de los resultados. Por el momento, sería cuánto. Que pasen. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias, igualmente.